¡Suscríbete al canal! Güey, qué buena vida ayer Damn, bro Cuarenta Cabrón, ¿no? ¡Tanga! ¿Hugo? ¿Qué pasó, Chief? ¿Quién era? Hugo Roquet ¿Él? ¿Hugo Roquet? ¿Tanga no lo crean? Éramos mejores amigos ¿Por qué tanta urgencia en verme? Guadalupe Reyes Diez años de no verte y me sales con estas pendejadas Nunca lo pudimos hacer En menos de que nos demos cuenta vamos a estar usando pañales de adulto Lo tenemos que hacer ya Ni Maradona en sus mejores épocas se podrá aventar 26 días seguidos de peda Es imposible Nada es imposible Los participantes tendrán que realizar un consumo mínimo diario equivalente a 8 tragos o 12 cervezas Está leve Y en caso de defunción voy a necesitar de sus firmas aquí y acá ¿Qué fue? X El Guadalupe Reyes no es nada más que un pretexto para la raza huevona que no quiere ir a trabajar en estas fechas decembrinas ¡Por la mejor lucha de nuestros días! Nunca me había sentido tan vivo ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo me dijo esto de Guadalupe Reyes que lo estaban haciendo? Yo sí lo intenté con Martín Ola pero son tetas ¡Alguien lo sabe! ¡Suscríbete al canal!